Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a hacer un programa algo más cortito que otros que estamos haciendo porque ni Modern ni Pauper lo vamos a analizar dado que este fin de semana son las presentaciones de Modern Horizons 3 y va a cambiar el panorama, así que la semana que viene haremos un poquito y un muy poquito de Pioneer y de Standard y analizaremos Modern Horizons 3 para estos dos formatos y qué cartas van a entrar y qué cartas van a salir. Pero recordad que si queréis alguna de las cartitas que veis por aquí pues tenéis un 3% de descuento en vuestro próximo pedido si utilizáis el código ITAKAHUN771 y bueno, pues con eso apoyáis también el contenido que estamos haciendo aquí en Alistados, ya sabéis este programita. Y antes de empezar, muchas gracias a Salseo que mientras estábamos empezando había puesto por ahí una ride, así que muchísimas gracias a Topejo y ahora sí empezamos por Standard. Hola a toda la gente que viene de nuevas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo está Sirio? Tenemos ahí nuevos followers como Sirio que está, Ander. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Hola yo del futuro. Bueno, en este caso vamos a empezar por Standard y como solemos hacer siempre, en este caso hemos tenido un evento quizás el más grande de todos los regionales que vamos a tener, el torneo más importante, que ha sido el campeonato regional de Estados Unidos. 1.200 players, la verdad es que es una auténtica barbaridad y muchas conclusiones que podemos sacar. En este caso, bueno, pues los mazos más jugados fueron Ramp, Azorius, Convoke, Esper, en este orden. Y bueno, tenemos que quizás ver un poco qué ha pasado respecto a la semana anterior. Hola, Merano, ¿qué tal también? Bien, a ver, Temur Analyst parece ser que es el deck más sólido y el que va a funcionar mejor, así que yo creo que es el mejor deck en general, es el que más se mantiene, muy estable, bien, ok. Y bueno, se ven sus números, ahora ha ido un poquito más contra Blue White Control, contra Four Color Legends, Van Toxic y un poquito de Dimir, pero vamos, general bastante bien. Blue White Control que ha bajado respecto a la semana anterior, pero claro, se ha llevado muy buen porcentaje contra el deck más jugado de la sala y bueno, Boros Convoke también bastante aceptable. Boros Convoke que también se ha salido, yo creo que en parte porque ha quedado con muy buenos números contra mazos como Esper, digo, mazos como Golgari, Five Color Legends, que han sido los decks que han ido siendo los ganadores del evento y bueno, pues se ha anotado. En este caso, Esper se mantiene como siempre, claro, ya cada vez va bajando un poquito más, pero yo le creo que va a tener un buen futuro por cómo está evolucionando el meta y además luego, bueno, tenemos Golgari, que anda por ahí, Five Color Legends, que ha tenido muy buenos números, lleva varias semanas teniéndolos y es que es normal porque es uno de los mazos más poderosos y tenemos también Domain Ramp, que ha tenido malos números, ya veis que sigue la tendencia la semana pasada. ¿Cuál es el motivo? Pues supongo que el matchup con Temur y también supongo que los matchup más agresivos también se los come, así que es como que no ganas ni a los mazos que aparecen ni a los mazos que estaban, así que Domain muy mal. Van Toxic, bueno, ha bajado, pero claro, es que si Boros Convoke ha subido, pues mira, 13%, 13%, o sea, 13% es no ganas nunca, o sea, es una locura. Monored, Dimir Mirrange, que ha vuelto a subir esta semana, me parece muy curioso esto, Dimir Mirrange, ahora veremos alguna de las listas. A ver, la muestra es muy pequeña, son 300 matches, pero bueno, aún así está bastante guay. Y luego tenemos también Dimir Control y Jun Surprise, que bueno, pues lo veremos luego, pero no tiene mucha relevancia. Así que nos vamos al evento y el ganador fue el decklist de Connor Mulally. Buenas a todos, luego luego os comentamos, luego os leo cuando hagamos el resumen. Y en este caso, bueno, pues que es Dimir Mirrange, casi uno de los mazos que mejor ha funcionado este finde. Pues esto que veis aquí. Al final es una versión más agresiva de Esper, supongo que para combatir a estos decks big y no perder mucho edge contra otras posiciones del meta, ¿no? Entonces, esta versión de Connor tiene, por ejemplo, quizás el mejor añadido, que esta es una carta que igual deberíais conseguir de cara al futuro, que es el Batmir New Blood por 2122, que cuando cometes un crimen le pones un contador a este bicho y luego, mientras tengas cuatro más contadores en él, gana más uno, más uno y menos. Ah, por cierto, solamente se puede hacer una vez por turno, ¿no? A ver, creo que el Batmir tiene una cosa muy buena que le faltaba a este deck y es que es una carta que presiona mucho, mucho. De hecho, si os fijáis, en esta baraja se han quitado las los costes uno, ¿no? Entonces, bueno, las Sirenas. Muy centrada en ganar a esos decks estilo control, a estos decks más lentotes y por eso vemos cartas como las Lilianas, los de Cabrbat, también tenemos ahí los Geeks, esos están siempre, uno Style Investigator, tenemos un Bronco también por aquí. Bueno, es una lista muy versátil en cuanto a los 1x, pero muy centrada en ganar a los decks más control, contra Esper, Supongo que irá mejor que las listas en su momento porque llevar 3 dures es muy importante para estos matchups. Entonces, me gusta, me parece un deck que tiene bastante sentido en cuanto a cómo está. Y luego en el banquillo tenemos cartas interesantes, bueno, el Malicio es Eclipse, que ok, pero bueno, junto a los Pazos Peri y las cartas que van a intentar ganar a las Convoke, creo que este deck no debe tener muy buenos matchups contra Convoke, pero también tenemos más descartes, tenemos a Clathots, que supongo que sea la carta más importante del Mirror, más Dish and a State Binder, Disdainful Stroke y el cuarto dures, aparte de dos Spell Peers. Yo creo que esta baraja está bien posicionada si tenemos en cuenta que Temur y Blue White son decks que están apareciendo por ahí, así que igual Dimir sí que puede posicionarse mejor en las próximas semanas, pero tampoco me parece una auténtica locura, ya os contaré luego un poco por qué en las conclusiones, pero Dimir yo no le veo mucho futuro, aunque es un deck que no estaba y que lo ha hecho bastante bien. Aparte de eso, bueno, pues también tenemos otros mazos, como por ejemplo en este caso esta lista del top 64 que es Amaz, Jason Chan, que la estuvimos probando ayer en el mazo de la semana, me gustó mucho el deck, si queréis, esperaos a mañana que tendremos el vídeo y mola, pues es un deck muy sinérgico que funciona, yo creo que bastante guay contra, sobre todo, después me parece un buen matchup porque tienes un muy buen late game, los Tissing Blade funcionan muy guay contra todas las cartas del otro, puedes ir a responder bien, tienes el Rite of Oblivion que responde a todos los tipos de permanentes, además es un deck que puede presionar mucho, entonces yo creo que es una baraja que aprovecha el Hostel Investigator como al máximo y se vuelve más agresivo de lo que parece, así que yo os lo recomiendo que lo probéis, o por lo menos que veáis el vídeo, no solamente porque me deis visualizaciones, sino porque me gusta, me parece interesante, me pareció, me gustó, no me parece que sea un Tien 1 nunca pero sí que puede ser uno de esos decks que utilices para sorprender o que tus FNMs los utilices y que vaya guay, así que échale un ojo porque es una baraja además muy entretenida. Luego tenemos otras barajas como por ejemplo Grulagro que esta ya la vimos en Italia pero que no tuvo muy buenos números, me parece normal pero es cierto que aquí sí que hay que hablar bien de este deck porque en las próximas semanas si sigue subiendo los decks agro este deck sub yo creo que es la mejor el mejor versus de los decks agro creo que debe ir bien contra Convoque y creo que debe ir muy bien contra Toxic entonces bueno pues la mezcla de las dos ayuda mucho porque puedes ignorar cosas simplemente pegar y jugar un D un planteamiento agresivo y luego utilizar las cartas del banquillo para solucionar el matchup lo que falta así que creo que esta Grulagro puede tener más sentido de cara al futuro aún así bueno pues ahí la tenemos pero si hemos dicho que Boros Convoque lo ha hecho muy bien vamos a analizar alguna lista en general no es nada diferente que sepamos en este caso pues que se están llevando más World Leaders Call que los 2-1 porque los 2-1 son peores contra la Blue White que es quizás el tercer segundo deck más jugado en casi todos los torneos luego tenemos la Surabra Forge y la Invasion y demás que están bien y hablando de Blue White Control bueno pues la tenemos por aquí en este caso esta lista me parece muy interesante la lista de Kyle Moran que creo que se parece mucho si no me equivoco a la versión que jugó Natshift en Italia o por lo menos es tremendamente parecida un Hull Breaker Horror para definir estos matchups estilo Mirror que por como banquillar ya este tipo de matchups de main deck y ya tienes tus cartas ahí que funcionan bien con 2 Tishana State Binder lo cual sí que te deja de girar un poco la esquina también luego más adelante y un plan muy transformista poside porque puedes meterte los 3 Scuds y el Franken los 2 Dusanimus y los 2 Tishanas para volverte un deck super tempo incluso añadiendo la Stoica Sphinx que esta carta también es bastante buena entonces tú llegas y la hace final del turno la Stoica Sphinx y hace el otro se me cae el ojo y yo pensando que aquí bueno bienvenido a Xiao Mechao gracias por ese follow a todos los follows de hoy entonces bueno creo que es una creo que esta lista es una lista muy interesante yo por ejemplo no era muy fan de los que jugaban en Ballot a mí lo del Ballot me pareció un poco calentada pero bueno tenemos 3 marchas 4 Cid Steps Ahead 4 Deduces 4 No More Lies 4 Memory Deluxe los Sunfall y Lockdowns así que no hay mucha más historia yo soy muy fan por cierto en la base de mana si no me equivoco de ya no jugar ninguna copia de Mirrex y en su lugar meter un extra de petar tierras porque te ayuda a responder y como tú ya tienes un plan agresivo o Poside ya tienes un plan agresivo el Mirrex no es verdaderamente bueno en los decks de control le pones un token y luego te lo vas a llevar con cualquier cosa de las cartas que te sobran en ese emparejamiento así que no me parece que sea increíble por eso yo creo que jugar esta combinación en mi opinión es mejor que no jugarlo así que guay otro de los decks que hemos comentado que funciona muy bien es la lista de Jason Jake Jason Jake además creo que es un jugador bastante conocido en este caso bueno pues tenemos la Slow Work que es una barja bastante conocida ya que es quizás el deck que más está ganando en comparación a otras semanas porque creo que es una baraja que uno es un deck muy bueno dos aparte de eso tiene interacciones muy complejas que hacen que mejores tu winrate si no conoces muy bien como funciona y claro esto se puede pasar tranquilamente y luego tres además es un deck que puede hacer roles muy diferentes dentro de la partida o sea puede jugar muy agro tiene buenos matchups con los top tier decks puede jugar control entonces como puede hacer un poco todo funciona muy guay además esta versión es curiosa porque es una five color pero sin lo que hacía la five color importante que era el Annie Joinsap en este caso lleva el blanco para jugar Kellan lo cual para mi tiene bastante sentido porque uno mejora tus turnos uno que dentro del mazo la verdad es que son lamentables pero el Kellan creo que es una carta buena y es un extra card que te implica poner cartas de coste 2 rápido en juego porque al final este deck no deja de ser un deck que requiere de bajar costes 2 para ir sacando ventaja los primeros turnos si no los tiene empeora muchísimo la baraja y el Asile Core también me parece una carta mucho mejor que el 3-2 este que da absoluta vergüenza entonces este bicho está guay porque te ayuda a hacer otros planes la base maná mucho más complicada de hacer pero cuando la he visto no me ha parecido tampoco una locura de esto no hay manera de cuadrarlo además como el Kellan es humano igual que lo es Inti si no porque este es humano igual que lo es Inti Rona y Ertai hace que las cabrenas sean mucho mejores en mucho más matchups así que guay luego en el banquillo pues te da acceso a PES Control que es una carta yo creo muy importante para el matchup de convoque que si no se empeora bastante tenemos también Quddown Dures Dundia Ertai bueno supongo que los otros decks ya están bien Jirinas Dreams of Steel Lanoil Eganjo y Loran así que está guay si además es verdad el Honest Rastain también es humano sí sí es verdad entonces me gusta mucho esta construcción creo que igual es una manera en la que podemos ver la lista a partir de ahora y de que era el futuro no lo sabría decir pero promete mucho me ha gustado me ha sorprendido para bien era algo que parecía obvio porque era quitar las cartas que funcionaban un poco por otro lado y tal y mantenerlo pero guay por ahora luego tenemos también esto era Gruul Ramp en este caso ya conocíamos esta lista salió hace ya bastantes semanas con Terror of the Peaks Topiary Stomper el Carnosaurio y bueno pues es un deck ramp que va de avanzar jugar el Calamity y copiarse el Terror of the Peaks y con eso ganar entonces bueno pues tampoco es una locura y para ello también llevamos el Smuggles Surprise dentro de cómo funciona el deck bueno pues funciona ok no me parece increíble pero es un deck que sí que en el futuro creo que puede tener bastante que ganar y con Bloom Burrow si traen cosas así interesantes con la rotación este deck tiene mucho que ganar porque no pierde casi cartas y funciona menos o sea realmente esto es el core de 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 Outflows las cartas más importantes que son el Calamity el Armadillo y el Terror of the Peaks son todas de Outflows y luego es rellenar un poco con el resto de las cosas veremos a ver cómo va y qué rampers aparecen para poder suplir algunas creo que el Topiary Stompier es el único que rota pero bueno puede ser un deck que de cara al futuro está muy bien así que si estáis interesados en este tipo de mazos ahí lo tenéis vale ahora tenemos que hablar de Golgari en este caso Golgari ha performeado peor que bueno un poco mejor que la semana anterior pero tampoco ha performeado excesivamente bien al final este deck supongo que tiene muy malos matchups contra los decks más jugados estilo Temur estilo Blue White pero es un deck que es muy bueno entonces tiene todo cartas buenas Good Staff pero no lleva nada así muy diferente o sea por ejemplo las listas que hemos visto son muy parecidas o sea la lista de Jonathan Hobbs por ejemplo que creo que ha quedado hay un top 8 a ver soy capaz de encontrarlo top 16 vale ah mira aquí lo ponía vale pues nada aquí lo tenéis me gusta lo de los 3 Gers de banquillo creo que esta carta es muy buena contra algunos matchups del formato y tal los Freelback Dreadfuge que es otro descarte Harvester de hecho el Dreadfuge tiene bastante sentido porque comba muy bien contra las cartas estas de del pagar el extra sabes del Spree entonces es una cosa muy interesante no tampoco es una carta increíble pero oye y el Gitrog que soy muy fan el Gitrog me gusta mucho pero no solamente hemos tenido este evento también hemos tenido el regional de Sudamérica en este caso en Chile que lo ha ganado si no me equivoco porque lo pone aquí Pedro Perrini en este caso con Boon además Monored que bueno pues es una baraja que funciona bien y si hay decks muy lentos y tal le vas a pegar unas enganchadas a los decks que alucinas supongo que contra decks estilo Temur irá un poquito peor pero bueno aún así me parece interesante siempre en estos en Latinoamérica siempre funcionan muy bien los decks agresivos y lo hacen bastante bien no sabría deciros exactamente el motivo pero funcionan guay luego tenemos también a Spermirrange que no habíamos visto ninguna hoy en este caso con Caustic Bronco y Asimilation a Aegis que son dos cartas que me parecen un poco bueno y la Invasion of Gobakan que me parecen un poco raras que estén aquí en estas construcciones y poco más que comentar en el banquillo bueno pues sí que tenemos aquí algunos unos por así un poco un poco guays como el Flanker el Sefer que no me parece que sea nada mejor que el Path of Peril la Sheoldred pero bueno al llevar muchos unos por lo que obligas es que tu rival tenga que jugar muy bien alrededor de él entonces está bien o sea para mí tiene sentido y está bastante guay una Glazor un Skeeter el Skeeter a mí es una carta que también me convence no me parece increíble nunca pero siempre tiene o sea es la carta que me parece mala pero que luego performea bien siempre que la juegas entonces bueno es una carta aceptable para jugar uno por dos Tizanas dos Denik tres Fairy Mastermind Dios es que cada vez que veo las tres Fairy Mastermind es que me saltan los ojos porque a mí me parece la mejor carta del deck pero bueno go for the throat vale tenemos también aquí Band Toxic que en este caso me sorprende que no veamos cuatro Skrulls Hype pero esta baraja ha bajado mucho respecto a la semana anterior porque el metajuego sí que ha evolucionado a oye vamos a respetar estos decks porque entonces se nota y poco más o sea no hay mucho más que comentar los Thrulls y los Tokas es Welcome así que son cartas igual yo no las tenía tan claras y el Bluatex Contaminator que bueno es un picho gordo que cuando los demás se meten no más al masivo pues hacerle este pedazo cuatro cuatro pues le deja le deja tieso al oponente luego más Blue White Control aquí en este caso de Lordan con Wysun's Twilight curioso esta no la había visto cuando he repasado los decks el Ringbreaker que es una carta muy muy buena contra contra los decks de control o sea le pegas un palizón con esto o sea lo resuelves y se acabó la partida lo único que funciona un poquito mal contra el plan de las Tisanas por Sil pero aún así me gusta mucho más Golgari que no trae nada nuevo y luego tenemos en el Sea Championship de que este es de Asia que ya no han quitado el análisis de decks aquí supongo bueno además hay un montón de decks que se llaman estándar que el ganador fue Richie Ong con Golgari en este caso con el con el Rookie que a mí me parece una carta que se probó al principio y para mi gusto no funciona muy bien sí que funciona muy bien por ejemplo el Sentinel a mí el Sentinel sí que me gusta bastante y tenemos un Geeks Command Pick Your Poisons Nishas y eso o sea fuera de esto ya es un poco más stock bueno llevar Chirin of the Dross y no llevar el Descartador que para mí es un error pero ahora sí bueno pues ahí está más Dimir mi Range en este caso sí que lleva Sirenas y Tisanas Type Binder Dos Alclathots y Tenacious Underdog esta es una lista muy parecida a la de Mog que Mogget sí que tenía una construcción un poco más con Tenacious Underdog Invasion of Amon que está guay pero bueno Harvester of Misery vale el que hace menos dos menos dos a las cositas bueno me gusta es que yo soy muy fan de V V me ha gustado mucho siempre de hecho por ejemplo al RC me clasifique con V más Boros en este caso con Charming Scroundle que esta me sorprende y Skew y Skew que estas son dos cartas que a mí me sorprenden un poco pero bueno también obliga a que el oponente tenga que jugar alrededor que esto está guay igual que el Krenko pues son cartas que van un poco en esta dirección Dimir Control que la tenemos por aquí en este caso de Kelvin Chew esta versión con Aclazot y dos pasos Peril respetando un poquito más a los Dexagro pues bueno funciona bien a mí me gusta mucho el mazo me sigue gustando lo que pasa es que el metajuego se le ha vuelto bastante feo y lo único que no me gusta del banquillo son los Robberies los Robberies a mí no me gustan tanto pero bueno ahí está bien con los dos negates el 1 por ese scatter que este también me parece un poco fancy pero está bien y 0 duro este base así que bueno está bien me gusta este deck no voy a hablar mal de él que ya sabemos y más For Coral Legends en este caso una versión más normal por favor no juguéis esta carta es malísima o sea creo que he jugado pocas cartas tan malas en los últimos 3 años como el Tiny Bones este o sea es que cada vez que lo jugaba aprendía una línea de texto nueva que era peor que lo hacía peor o sea es que Dios ojalá que me en esta carta ahí había gente que decían que era el nuevo Ragabán o sea que desfase por cierto uno de ellos Jorge aquí en el chat y bueno pues en resumen que ha pasado en estándar en el alistados para mí ¿vale? Blue White no consigue números tan potentes esta semana ha bajado un poquito Domain que empeoraba más aún la estampada de la semana pasada y gana para mí Convokes y Legends ¿vale? la otra para mí sería V-Meet Range pero creo que todavía va un poquito y creo que los futuros ganadores van a ser igual que la semana pasada Esper y Convoke creo que a Esper no se le ha visto ganar tanto todavía y Convoke todavía va a seguir ganando no sé si cuánto tiempo más igual a partir de la semana que viene vemos un bajón fuerte y para futuros perdidos yo creo que la V-Meet Range no lo va a hacer tan bien porque los mazos contra los que está haciéndolo bien son mazos que se están cayendo entonces cuando aparezcan otros decks por ejemplo en el Mirror de V-Esper Esper es favorable pero si por ejemplo Temur Lands sí es un poco mejor pero tampoco me parece increíble el rollo le gano todas bueno sí 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 que creo que es bastante más favorable que Esper por ejemplo pero aún así pues yo que sé Blue White Control tampoco es mucho mejor que Esper es mejor pero no es mucho mejor a cambio Convoke es mucho peor todos estos decks agresivos la V funciona peor así que creo que será futuro perderos como V-Meet Range que me parece un poquito de este estilo y a ver dice nada lo odia porque está flaquito es flacofóbico si soy y Bones buenos días y buen streaming gracias te comes la esfinge esa sin respuesta en el momento y tienes un problema no no te mueres te mueres fácil siempre me lo veo en Youtube primera vez que lo veo en directo pues mira ya sabéis todos los martesitos por la mañana 13% es que necesitas que la Virgen esté de tu lado es que ni así buenas en catalán soy sinvergüenza es que justo estábamos hablando del Tiny Bones entonces claro he leído Bones y digo joder Bones era Bones vale vale hola que tal que todo estamos joder soy sinvergüenza que flipas hola Cupido que tal hay que ver Pioneer y el metajuego de los martes de Itaca el metajuego de los martes de Itaca eso es jodido que tal va la campaña Mr. Hanson bueno pues pues ahí yo que sé no la estoy siguiendo mucho nos vemos fuertes para el domingo no lo sé no tengo ni idea algo pasará de aquí al domingo pues yo que sé se inventará cualquier cosa bueno Alphic ahora sí buenas que tal como estás bueno pues si no he comentado nada más de estándar creo que este es para mí el resumen Legends no la pongo como futura ganadora porque creo que es que no la va a jugar más gente entonces bueno pues Legends también funciona bien ahí ahí pero con Box Up se come mucho a Legends tened cuidado o sea la lista esta for colors igual funciona bien y nos vamos al último formato de hoy hoy va a ser un programa cortito lo siento mi gente en este caso tenemos que hablar de Pioneer y es que en Pioneer que ha pasado bueno pues para los que estéis jugando RCQs porque estamos en tanda de RCQs hemos tenido Challenge y bueno pues lo que os dije un poquito la semana pasada sí estándar la verdad es que es el formato más sano bueno y yo creo que también es bastante querido a día de hoy para mí es el formato que está mejor yo pensé que la rotación iba a ser una castaña pero la ha dado buen empuje lo que pasa es que bueno a mí Pioneer siempre tiene un huequito en mi corazón me gusta mucho en este caso ¿qué pasa con Pioneer? bueno pues os lo dije la semana pasada creo que había mucha gente que no estaba muy centrada porque tal y que eso hacía que los otros tiers no funcionasen tan bien y que esta semana seguramente los tiers volviesen y bueno pues os enseño este challenge de más jugador Fenix segundo de más jugador Vampires y en el top 8 1, 2, 3, 4 5, 6 decks son esos dos arquetipos más una Nictos y una Monored Nictos que sorprendentemente ahora hablaremos de ella pues ha habido se ha mantenido yo pensaba que lo iba a hacer un poquito peor pero también tenemos por ejemplo en este challenge un poco de la misma la misma guisa Fenix Deck más jugado pues entre Fenix y tal pues hay como 4 copias nos vamos al otro challenge ganador Fenix 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 Vampiros un poquito por debajo pero aún así bueno pues está bien yo creo que todavía no van a tocar nada de estos mazos porque por ahora hay un equilibrio hay un poco difuso que cuando el formato se vuelve muy Fenix hay decks que le pueden ganar a Fenix no súper 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 holgado de rollo joe es que me vuelve Fenix injugable porque este de que aparece pero sí que le pueden afectar y bueno pues vamos a analizar la lista yo solamente os voy a enseñar una Fenix os voy a enseñar la de la de Pepitín la de Tony Ramis sí pues yo opino igual eh Quesin porque creo que si baneas Fenix tienes que banear la Fable pero bueno en este caso un Brazen Borrower de base más el combo del 3 Pass y la Iteration 1x y 2 Spell Pears para mí tienen bastante sentido y luego en el banquillo vemos que ahora es interesante como el Profit Dictic Memory que bueno es una carta que se está viendo un poco más de juego cada vez a mí me parece que es muy buena sobre todo si esperáis muchos mirros me gusta más de base que de banquillo pero bueno puedo entender que aparezca aquí y con un Negat un Edergast el Edergast tiene sentido y atentos que yo por ejemplo este fin de semana vi a Carlos porque Carlos la está jugando con Zining the Ice que si empieza a jugar estas Fenix pues puede puede funcionar bien yo creo que está guay el Zining the Ice puede ser una carta que aporte al mazo tenemos también Monored que es el otro mazo que apareció y bueno pues esta Monored con el Showoff este deck este arquetipo yo esperaba un poco más pero es cierto que ha vuelto a caer esta semana la ARG sobre todo y este bueno pues funciona pero tampoco es increíble Vampiros que tenemos esta construcción con Dure Fatalpush Seices Goforce los Thealots y bueno esta es una de mis versiones favoritas la verdad yo creo que aún así cuatro Archfin of Draws o sea tres Archfin of Draws son muchos yo igual empezaría a jugar con dos y cosas así porque creo que el formato requiere de que seamos un poco más ágiles otra vez de nuevo Sin Rastro de Convoque en Pioneer eso parece bienvenido por cierto Chao Me Chao y bueno pues tenemos también Croxas Reconerman Booster Sealdred Ashox ya yo os lo dije en el otro programa yo jugaría la versión con las Ley Lines porque creo que las Ley Lines te dan un plan muy sólido contra contra Phoenix Poxide aunque no sea tan 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 increíble pero bueno puedes atracar games o sea meter Ley Lines no te hace que el matchup sea la hostia pero sí que te hace que sea aceptablemente bueno vamos a ver la lista de la Plus Jan a ver que nos cuenta él con Caustic Bronco que guarrillo no soy mi fan del Bronco la verdad se muera el Fire Impulse no me gusta mucho su versión luego tenemos que ver bueno pues esta Monogreen Devotion la probamos la semana pasada os digo lo mismo me ha parecido de los peores decks que he jugado últimamente o sea la probamos en la baraja la semana y no me gustó nada es cierto que a lo mejor dios solo un Oath of Nishana que se llevan al Thief of Crown este a la cárcel o sea yo jugué tres y me parecieron pocos y este llega y juega uno ¿sabes? nada inviable inviable o sea yo jugaría 4-4-4-4 seguro y luego a partir de ahí nos podemos hablar nada me parece un deck que supongo que será por el momentum del deck o que la gente lo está jugando más de lo que tal o yo que sé tendrá algunos buenos matchups pero es que me pareció malísimo es que dios para mí o sea entiendo que encaja bien contra algunos matchups pero es que nada luego tuvimos Rat 2 Transmogrify muy fan de este deck en este caso con las atraxas para atraer más los ¿cómo se llaman? los encantamientos los casos Of the Stashed Skeleton que funcionan muy guay y yo no entiendo por qué no llevan el el Removile este Instant que también te pone un bicho en los EOTS que es de la nueva que tiene Surge también no Surge sí el sector se llama Surge te vas pagando el extra y tal y te ayuda a traer la traxa y es un Removile Instant que es a todo entonces está guay Molten Collapse Transmogrify bueno pues este deck pues lo que ha sido siempre supongo que contra Fénix es que funcionará fatal porque con un solo man abierto te parten la madre y ya supongo que los dos dures sí que pueden ayudar a esto así que bueno luego tenemos Zed Fénix vale que no la íbamos a comentar más Amalia Combo que yo creo que Amalia puede volver a subir otra vez sobre todo porque a mí el matchup con Fénix no me parece tan 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 horrible tenemos el Safeless Savior yo os lo digo siempre no juguéis menos de cuatro copias de esto bueno no juguéis menos de tres pero si queréis aseguraros el matchup de Wario Fénix jugar cuatro porque esa carta es la mejor del matchup y luego bueno pues los Specialist Prosperos in Keeper The Coverbat está ahí yo es que jugaría eso más Fauna Shamans y ahí tiraría el Lively Dirt que a mí no me gusta mucho pero bueno puedo entender que que esto de jugar una especie de Extra Collected Company comillas 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 pues pueda funcionar Wedding Announcement en el SIDE que esto está guay y poco más el Event Interrupter que bueno si un añadido de uno porque a veces lo podemos tutorial y tal luego tenemos Quintorius Combo que Quintorius Combo está guay es una baraja que mola pero que bueno pues te ponemos por ejemplo aquí el Impersonato el Spark Double el armadillo este que está bastante guay porque es una carta que te da vidas mientras que te asegura los Landrops que al final es lo único que quiere este deck acertar Landrops y robarse el Quintorius o el Carnosaurio así que este bicho supongo que te ayuda además también a atraer al Keruga y oye cuando llegas en esas partidas en las que el mazo se cae un poco meterle un pedazo de 7-7 War 3 ni tan mal además este deck creo que de lo que más vive es de que gana relativamente fácil a Fenix o por lo menos eso creo yo o sea porque realmente pues sí te puede pegar un counter pero es que con que robes dos piezas en todo tu mazo ya vas a o sea con que robes un Carnosaurio y un Quintorius ya vale o sea para medio ganar el matchup entonces me parece complicado que no le que no le ganes entonces bueno pues yo creo que es un deck que puede va a ser una opción de cara a los RCQ sobre todo porque puede atracar mucho y es un deck que tiene algunos truquitos no es muy difícil de jugar no es muy difícil de masterizar pero bueno con esos truquitos extra de bueno pues yo que sé pues a ver cuando con el Quintorius hacer menos o cuando copiar el Carnosaurio para que te salga el otro Quintorius bueno diferentes combos ¿no? es ultra duro en físico bueno tampoco tanto o sea la malea es más y se juega a rayar de hecho esta semana en España lo ha hecho muy bien por lo visto luego esta lista con tres spellpears por si queréis no me parece tampoco nada loco y tenemos que hablar de blue white que aquí lo han puesto como mi range pero es una blue white control ¿no? lo que pasa es que lleva más permanentes en la mesa para bueno pues hacer un poquito mejor al Jonion yo creo que este deck no es mejor que ninguna blue white que veáis y yo creo que juega a 60 o sea jugar 60 es más importante pregúntale a Jorge que tal la malea esta semana que tal la malea esta semana Jorge ganaste alguna no empataste ni a los puntos vale la más monogreen bueno la anterior llevaba un poco un side con el snorn quitorius combo y nos queda otro challenge que lo ganó monogreen nictos que bueno ok luego la bg ya sabemos o sea recordamos aquí a esta bg se le fanea dios que feo el fucking stitcher supplier mucho mejor el anterior pues va a bajar a 0 euros los 4 priests of the forgotten gods los maverick los forsaken miner y bueno pues salte el wayfinder anda mira el wayfinder este puede funcionar guay guay a mi me gusta me gusta mucho este mazo pero bueno que tampoco es increíble es lo que es si a ver a ver es un deck pues que necesita todavía de algunas piezas que aprieten más pero bueno es una baraja que a mi me gusta me gusta el play pattern es que estas barajas a mi me gustan mucho siempre tenemos más ratón vampires mono white humans no estaba muerto estaba parranda realmente está en coma es que vaya baraja más mala o sea a ver el mazo en sí no es malo pero es que como no ha evolucionado lleva sin evolucionar sin meter una carta pues igual un año pues claro todos los otros decks mejoran y este no ¿por qué? porque no son capaces de sacar un fucking coste 1 que sea bueno o sea es como no bueno vamos a sacar por aquí el bane reaper que comba con el sorin o otro cantrip o el hada este loco que está rotísimo para otros decks bueno pues no vamos a sacar ningún humano de coste 1 no vaya a ser muy bueno no vamos a sacar ningún spirit de coste 1 que no vaya a ser que el deck de repente sea un tier Dios es que me pongo enfermo y otro de los decks que están un poco desaparecidos es ni más ni menos que bring to light bring to light que por cierto ha hecho una cosa que para mi no se puede hacer en el deck o sea para mi esto no que es quitar las cariátides y meter ancien cornucopia o sea nada me parece un desfase esto yo creo que esto no se puede hacer o sea es que el deck cambia o sea es otro mazo cuando juega la cariátide vi el tweet del chico que ganó en este caso Duduzin y decía que bueno que lo hacía porque había muchos efectos de sacrificar yo no los he visto en ningún sitio o sea a ver por si alguno más habrá pero pero no me parece que rollo joe es que este deck es el más jateado y porque está subiendo infinito y tal entonces yo o sea entiendo que se juegan cornucopias las cornucopias guay porque arreglan la base de maná pero pero es que yo no lo veo no sé si fue Duduz mira me dicen por aquí que el claude también pues me parece igual de mal o sea no puedes quitar la mejor carta del deck porque es que de repente me han jugado tres sacrificadores en tres ligas sabes o sea suerte o sea es la mejor carta y punto y luego además pues puedes jugar más cornucopias las puedes jugar pero no puedes jugar cuatro y cero del otro o sea para mí eso no 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 yo para mí es un error o sea que ellos lo hagan pues sí habrán jugado mucho el mazo pero para mí es un error o sea yo es que lo poco que juega este deck es que vamos o sea no yo entiendo que juegues cornucopias pero no entiendo que juegues los otros costes dos o sea que no lo juegues o sea me da igual por mucho que me digan no es que los sacrificadores no sé qué me da igual o sea cuando juegues contra fénix y tengas tu cornucopia aquí en la mano y te hagan spellpears dirás jope este matchup que era bueno ahora me ha roto todo el tempo me he medio estancado nada nada si el juego de strike taker pues bueno luego los unos por ya los que metas el juego de strike taker me gusta pillaje de boc dios es que qué bueno es esto que ha retado la madre mures ego deadly cover ups y el resto pues un poco parecido a lo de siempre pero tampoco es nada así demasiado loco noción cif qué perros esta sí que me gusta pero bueno y resumen de de pioneer vale os cuento para mí lo que ha pasado mantiene sus resultados el mono green devotion yo la esperaba muy perdedora la sigo poniendo como perdedora uerre fénix que vuelva a los mejores puestos y sube vampires que esto yo creo que le viene un poco mal a amalia porque creo que a amalia sí que sufre bastante contra vampiros y luego tenemos rg agro que es otra de las barajas que ha bajado yo creo por esto que os dije pues estos texagro han bajado y sube los tíos unos y devoran un poco a estas rg porque creo que ambos dos van relativamente bien contra rg así que nada hoy eso es todo el programa por hoy ya sé que ha sido cortito aún así he estado tratando de explicar un poquito más las cosas se ha quedado un programita de 40 a 50 minutos y no vamos a poner ni modern ni pauper por esto mismo porque claro al final moderno a esos tres va a cambiar todo y de qué me sirve analizar un formato que la semana que viene no va a valer para nada la semana que viene lo que haremos es programa de pioneer y estándar normal y modern y pauper lo analizaremos especial con cómo las cartas van a afectar de moderno a esos tres al meta así que gracias gente un saludito se os quiere mucho y nos vemos hasta luego adiós y y